La disco oscura y bajo las luces me siento un ambiente Vámonos aparte, dame lo que estoy esperando Mamá, 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 mamá Seré poder es mi motivación Dur Del Before Lot Mi mamá y la tina tiene un flow, flow, flow italiano Que pasa a la mano, yo me empieajó trencarnos Entonces todo Tráeme el alchomayo, tráeme el humo, tráeme el sabán y aunque te atrapa Se pega, pega, pega como la pa, no me húdes, un borre el papa Tírate encima, pasa conmigo otra rapa, cuando es un cuerpo de estafa Me borrame conmigo por arriba, y no te pongas negativa Los dragos te subieron, hoy nadie te derriba Yo te llevo a tu casa, no tienes antena activa Y infrúntalo, siéntase arriba Yo te enozco a ti, oh, 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 oh Oh, 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 oh Súbalo, súbalo Súbalo, súbalo Súbalo, súbalo Lleva conmigo, yo sé que conmigo ya tiene un ataque Se está mirándome para que la zumzaque Quieres que la veces, quieres que me paro, que traje ¿Quiere que me destaque? ¿Quiere que me destaque? Se puso la maquina, se puso la fila Ya con rey a la miscota en casa con pura retila Cuando el coñante con esto y con el nazi y el gorila ¡Puja con poli inventando la pupila! 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 ¡Suscríbete al canal!